... ... Cientos de miles de migrantes tratan cada año de subirse a la bestia... ...este tren que cruza México y que les llevará hasta Estados Unidos... ...pero el viaje al norte se está volviendo cada vez más traicionero... ...y el gobierno mexicano reforzó el programa de seguridad... ...en el estado de Chiapas al sur del país. De esta forma los migrantes centroamericanos se están viendo obligados... ...ahora a buscar nuevas rutas, donde les esperan más peligros. Después de que un hombre les ofreciera ayuda para sortear los controles... ...Alberto y su hermano fueron asaltados. Me agarró la cabeza y me pegó en el suelo y luego agarró su pistola... ...y luego me la puso aquí y me pegó, me tiró aquí, me pegó la bala aquí. Corrí con suerte que si la pistola la hubiera puesto a distancia... ...la bala hubiera salido con fuerza, entonces sí me hubiera quitado la vida. Los migrantes clandestinos tienen que evitar las carreras principales... ...y los controles de seguridad... ...y los ladrones y criminales se están viendo beneficiados de esta situación. Nosotros por rodear una caseta, o sea, vamos a dar donde los ladrones... ...y si no las rodeamos igual la policía, o sea, migración nos detiene... ...o sea, por los dos lados nos han cerrado. Por el momento parece que las medidas de seguridad están logrando sus objetivos. Aunque las patrullas no sean visibles, apenas unas docenas de migrantes... ...se suben a la bestia cada día. Tan solo unas semanas atrás eran cientos. Pero miles de personas continúan huyendo de Centroamérica... ...especialmente desde Honduras y El Salvador. Que por un lado hay una respuesta de control, pero por otro lado... ...hay una situación cada vez más desesperada y más violenta en Centroamérica. Entonces, como digo, no es que haya bajado, simplemente la gente está tomando otras rutas... ...o está teniendo que pagar más dinero para cruzar. Numerosos informes recogen que los migrantes detenidos sufren extorsiones... ...y abusos por parte de las autoridades mexicanas. Antes pues no había ese número de detenciones que así hay ahora. Y que así hay maltrato y que está siendo efectuado por autoridades... ...que no son competentes, como la Policía Federal y el Ejército. Los activistas señalan que la militarización de la frontera sur de México... ...no es la solución a la crisis. Pero esta semana el país desplegará en los límites con Guatemala... ...su recién creada gendarmería. Un cuerpo policial con formación militar. ¡Gracias!